Así es, ya vamos con eso, pero ahora vamos con Gino Costa, porque ¿qué pensaría usted si los profesores del colegio de sus hijos no reciben sueldo? Bueno, esto está sucediendo hace meses en San Fernando, en más de 20 escuelas municipales. Vienen caminando desde allá y llevan 140 kilómetros para que aquí las autoridades lo escuchen. Gino. Así es, Mari. Muy buenos días, profesores que están caminando desde el viernes. Hoy es el cuarto día en que se está realizando esta larga caminata, una larga marcha que comenzó en San Fernando, la región de O'Higgins, y que ahora ya están llegando a la región metropolitana. Ellos van destino a la moneda para entregar todas las complicaciones que ellos han sufrido en este año escolar. Imagínense que ni siquiera hay papel higiénico en los baños para que los niños puedan asistir a este lugar. La verdad es que esto va más allá de la calidad o la educación que se pueda entregar día a día. Ellos es invivible poder hacer clases en estas aulas de la comuna de San Fernando. Estamos con Marta, que ha sido parte de esta manifestación. Uno de los tantos profesores, 100, que partieron en San Fernando caminando sin acudir a la ayuda de vehículos. Hoy están acá, Marta. Muy buenos días. 140 kilómetros marchando, cuatro días participando de esta manifestación. ¿Qué quieren lograr ustedes y cuál es la situación día a día que se vive en San Fernando? Bueno, lo que nosotros queremos lograr es que se nos dé una respuesta concreta para nuestra exigencia. Lo que nosotros pedimos básicamente es que los recursos que son de los niños, que salen de todos los chilenos, lleguen a ellos. Algunas asignaciones como la subvención, como algunos proyectos, como Movábanos por la Educación Pública, que son millonarios. Hablamos de más de 9 millones de pesos por proyecto para cada escuela. En San Fernando son 21 escuelas municipales y a los niños no llega nada de recurso. Marta, eso es bien importante destacar. Ustedes tomaron esta decisión extrema que es salir caminando y somos reiterativos en eso. Ellos están desde el viernes, salieron a marchar desde San Fernando porque no hay plata para la mantención de los establecimientos. Ustedes, si no reciben el sueldo, lo reciben en cuotas. O sea, en cuatro cuotas un sueldo no les pagan las cotizaciones. Exacto. Nosotros hace 10 meses alrededor, continuamente, todos los meses hemos recibido el sueldo de manera parcelada, en cuota, fraccionada, desfasada. No es la fecha que corresponde. El 12% del sueldo, tú comprenderás que para los asistentes de la educación que reciben un poco más del mínimo, el 12% del sueldo no es nada. No le alcanza para pagar la luz, para pagar el agua. De nosotros los docentes y de los apoderados sale el confort, salen las toallas novas, los plumones. En algunos colegios aún existen pizarras con tizas. Existen muchos niños con capacidades diferenciadas, ¿no es cierto? Y para ellos no están los recursos para poder abordarlo y para entregarle el aprendizaje con la mayor calidad posible. El gobierno hoy en día tiene que preocuparse y velar por la educación para todos los niños. Y nosotros salimos de San Fernando el viernes a las 8 de la mañana caminando. Caminamos más de 140 kilómetros hasta acá, donde llegamos anoche, por la educación de los niños de San Fernando. Y también por la educación, estas son situaciones que ocurren en muchas otras comunas del país, Cerro Navia, Contulmo, Punta Arenas, que estuvo en paro porque no tenían para apagar la luz y el agua de los colegios. Nosotros hoy día en San Fernando tomamos la batuta y queremos decirle a los colegas del país también que esto pasa en muchos otros colegios del país, que se sumen y que saquen la voz por los niños más desprotegidos del país. Marta, ¿cómo vivieron ustedes esta manifestación en términos de alimentación? Ustedes nos comentaban que partieron 100, ahora solo un poquito menos porque algunos no aguantaron esta caminata de 140 kilómetros. ¿Cómo se alimentaban? ¿Cómo se trasladaron? ¿Cómo eran los servicios sanitarios de ustedes? Con la ayuda de las ciudades del trayecto, ¿no es cierto? Con la ayuda de la ciudadanía que nos colaboró con agua, con vidre, con plátano, con fruta. Nosotros pernoctamos en Buina, estuvimos en Buina, nos recibieron muy bien los colegas. Estuvimos en Granero, estuvimos también en San Bernardo ayer, hoy día el Colegio de Profesores a nivel nacional nos acoge en la Casa del Maestro y nosotros nos dirigimos ahora a La Moneda para pedirle a nuestras autoridades, las autoridades que nosotros confiamos, por algo votamos por ellos, que les den una solución. No a nosotros los docentes, sino a los niños más desprotegidos del país, a los niños que van a las escuelas municipales, que no tienen para pagar una escuela particular subvencionada. Nosotros los profesores que trabajamos en las escuelas municipales, también queremos entregarles una educación digna y de calidad a todos esos niños. Y para eso se necesita plata. Y la plata que el Estado envía a la Municipalidad de San Fernando, la municipalidad la gasta y la desvían otras cosas. ¿Cómo en qué? Existen personas que ganan dos sueldos que se pagan por boleta y por honorario. Sueldos millonarios. Personas que no existen en los colegios. Marta, disculpa que te interrumpa, pero hay personas que están recibiendo dos sueldos versus otros profesores que no reciben su sueldo. Exactamente. Son favores políticos que en San Fernando, esas son prácticas que se repiten a diario, que se repiten hace muchos años atrás. Hay personas que nosotros preguntábamos a nuestro empleador, porque nos sentamos en una mesa de trabajo con ellos en marzo y abril, donde estuvieron representantes del gobierno también. Pero nunca se nos aclaró nada. Nos decían que no sabían, que no sabían quién eran esas personas. Entonces, por lo tanto, nosotros tomamos la decisión hoy día de organizarnos y de radicalizar nuestras acciones. Y si nosotros hoy día no recibimos una respuesta concreta de parte de la Ministra de Educación, como ella se comprometió para tenerla el lunes 7, el lunes 7 de agosto, nosotros vamos a radicalizar nuestra postura. Marta, lo que más nos importa a ustedes también es cómo están los niños, cómo están los alumnos. Si ellos no tienen ningún servicio sanitario, ni siquiera hay cloro para poder limpiar las salas, los baños, lo que ellos utilizan a diario, no se puede tener clases. Ese recurso está en la escuela, pero sale de los profesores que reciben su sueldo en cuota y de los apoderados. Los apoderados tienen que hacer bonos, tienen que hacer bingo, los niños tienen que pagar 100 pesos los días viernes. ¿Para qué? Para poder tener internet en la escuela cuando van de fachos. O sea, los niños, los apoderados, y ustedes están pagando para tener una mantención de la escuela, para tener internet, para tener los útiles básicos para poder aprender. Existen escuelas que tienen más de 500 niños, tienen más de 500 niños y ni siquiera tienen data para poder hacer una clase entretenida, una clase interactiva. Nosotros sabemos que existen diferentes tipos de niños que aprenden de manera diferente. Algunos aprenden mirando, otros aprenden escuchando, otros aprenden haciendo. Distinto estímulo. Nosotros queremos trabajar con la diversidad, como lo dicen las políticas públicas de inclusión, las políticas públicas que el mismo ministerio las saca. Y a nosotros se nos cuarta, no nos dejan entregarle a los niños más vulnerables o desprotegidos que asisten a la educación pública, una educación de calidad. No nos permitan sacarlos del círculo de pobreza, porque si les entregamos una educación mediocre, siempre vamos a ser una sociedad pobre, una sociedad mediocre que no avanza. ¿Cómo el día a día de ellos lo veíamos sin ningún servicio, nada? Los niños, ¿qué es lo que necesitan hoy y cuáles son las carencias que mantienen? Lo que los niños necesitan hoy son los que los recursos lleguen a la escuela, para nosotros poder, los profesores comprometidos, como los que tú veas que hoy día que caminaron de San Fernando a Santiago, necesitamos que los recursos lleguen a la escuela, que no se pierdan en manos de personas inescrupulosas, que utilizan las platas para pagar favores políticos. Nosotros queremos que los recursos de todos los niños que salen de todos los chilenos, de los bolsillos de cada uno de nosotros, lleguen a la escuela y no se utilicen en pagar favores políticos. Eso en San Fernando ha sucedido siempre, y nosotros hoy día no queremos ser más cómplices del robo de la educación digna de los niños de San Fernando. Y eso es lo más importante, que los niños mantengan y puedan recibir esta educación. Una manifestación que se los decía comenzó el viernes y está terminando hoy día. Todos estos profesores se van a dirigir a la moneda a entregar todas las complicaciones que tienen en el día a día de los alumnos de la comuna de San Fernando. 140 kilómetros que todos ellos han estado caminando para mejorar la educación de los alumnos. Muy bien, Gino, muchas gracias por ese despacho. Obviamente esperamos que les vaya bien con la ministra durante el día de hoy. Hasta pronto. Chau, chau. Nos vemos.